No, no me lo creo, ok. Esta cosita así de chiquita ya reina de Colombia. Señorita Colombia, la más linda que han tenido Colombia. De acuerdo. Mafe, ¿cómo ves el saludo para todos los colombianos de Papel Quindío? Bueno, yo creo que Quindío Corazón de Colombia, ese es el que más se puede decir. Acá le estamos lanzando esta nueva marca que es maravillosa porque recoge todo lo que nosotros como quindianos podemos darle a nuestro país. Y estoy muy feliz, me siento orgullosa de ser la primera quindiana que le trae la corona a mi departamento. Y bueno, les mando un beso, de verdad, gracias. Ojalá puedan venir a acompañarnos acá en el stand de Ana. Y quienes quieren apoyar la nueva imagen de Quindío Corazón mío, ¿qué deben hacer? Quindío Corazón de Colombia, pues nada, venir a Calestana a conocer cada una de las cosas nuevas que se están implementando, que se están mostrando porque somos pioneros en turismo, así que bueno, acá les enseñaremos de qué se trata.